...y oportunidad que su oponente, así que vámonos al noveno episodio en la voz de Lalo Camarena. Aquí estamos en Tampico, Tamaulipas, el lugar de perros de agua, Tam, lugar de, y pico, que significa perros de agua, es el origen de la palabra Tampico. Y desde aquí el episodio penúltimo de esta contienda que está ganando la mexicana Arely Musiño de manera clara, convincente, aquí en la tierra de las jaibas, y de la gente bonita y de la gente trabajadora en Tampico, Tamaulipas, buena izquierda, derecha, recta sobre la cara, de parte de la joven peleadora mexicana, acrecentando el castigo, no ha podido noquear, quizá le está faltando la intensidad que se requiere para agobiar a golpes y abrumar a la peleadora de Venezuela, pero la pelea ha sido de un solo lado, con una buena técnica y una velocidad y mayor potencia de la mexicana que ahí la tiene en la propia esquina de ella, Arely Musiño, a la boxeadora Carolina Álvarez de Venezuela. Qué buena técnica la mexicana, la ejecuta muy bien la técnica, y con buena potencia disparando los mejores golpes aquí en Tampico, Tamaulipas, en esta tierra que fue fundada en el año de 1532, como lo marca la historia de esta zona en el Golfo de México. Pues se va a la esquina, ahí la van a atender a la venezolana, Ricardo Finito López, acomodarle el guante izquierdo, la pelea dominada claramente, y solo noqueando puede aspirar a la victoria la venezolana Álvarez. Sí, pero la campeona Arely Musiño con gran determinación quiere culminar esta pelea, que está dominando, quiere culminar por knockout, yendo hacia el frente, en plan derretadora, moviendo la cintura con la guardia abajo, cabeceando, haciendo bien el bending, bending esta palabra también en inglés que significa doblar, torcer, tal como vemos aquí a Arely Musiño que dobló, torció la cintura, quitándose el golpe recto de esta peleadora venezolana, que ya no sabe cómo quitarse de encima a la mexicana, que va con todo atacando con gran condición, y finalizó el noveno episodio.